Hola. Hola. Me llamo Franny. Me llamo Angel. Mi apellido es Lentura. Mi apellido es Lugo. Mi deporte favorito es el baloncesto. Yo también. Tengo un hermano se llama Alfonso. Tengo un hermano se llama Wilson. Estoy es el sexto curso. Yo también. Soy de Filipinas y Vietnam. Soy de China. Mi color favorito es el mirado. Mi color favorito es el amarillo. Mi 250 y 3 centímetros. Mi 250 y 4 centímetros. Mi número de pares es el 8 y el 10. Mi número de pares es el 10 y el 10. Mi canción favorita es It's Time to Energy. Mi canción turista es Happy de Kyle Williams. Me gustan las flores de lavanda. Me gustan las rosas. Mi ánimo favorito es el delfino. Yo tengo el mucerito. Tengo una pera que se llama Lela. Tengo un perro que se llama Branny. Hola, Lela. Mi profesora favorita es Papi. Mi profesora favorita es Papi. Es también perfecto. Es verdad. Es verdad. A las dos nos gustan los bistecs. A las dos nos gustan los bistecs. Mi película favorita es The House. Mi película favorita es Captain America 2. Mi libro colorito es Scarlett de Cassidy. Mi libro colorito es Fueño de R.J. Calacio. Tengo dos años. Tengo once años. Mi confianza es el 5 de mayo. Mi confianza es el 4 de septiembre. Mi número de la suerte es el 5. Mi número de la suerte es el 4. Toco el piano. Yo también toco el piano. Soy buena. Soy buena formando y cantando. Soy buena decorando muy rápido. Mis habitaciones favoritas es la navidad. Nunca he tragado la nieve o la vida. Ya he construido un muñeco de nieve. Me gusta el día más por la noche. A mí también. No puedo resolver el cubo Rubik's. Puedo resolver un cubo Rubik's. No soy buena en natación. Yo tampoco. Me emociono cuando veo películas tristes. Yo no logro mucho si veo una película triste. Angel y mi primo me hacen rir. Alan y Franny me hacen rir más. Tengo miedo a las cucarachas. Tengo miedo a las maras. Me gustan las montañas rusas. Me gustan las actividades acuáticas. Mi estilo favorito es Lucky Charms. Mi estilo favorito es Pop. Yo quiero ir a España. A la mañana y Londres. Yo quiero ir a Londres. Quiero hablar español con fluidez. Yo también. Mi palabra favorita es de brutito. Mi palabra favorito es sol y sal. Tengo cinco títulos a la semana. Tengo seis títulos a la semana. Mi programa favorito de televisión es At The View Time. Mi programa favorito de televisión es How I Met. No soy vegetariana. Yo tampoco. Tengo el pelo castaño muy oscuro. Tengo el pelo castaño oscuro. Yo prefiero tomar una ducha antes que un pato. Yo también. Vivo al lado de ella. Ella vive a mi lado. Yo no me pongo relojes. Me gusta llevar relojes. Soy una estudiante de ESS. Yo también. Yo no tengo piscina. Tengo piscina. No me gustan los gatos. A mí tampoco. Me gustan las cosas antiguas. Me gustan las cosas moronadas. Me gustan el paté, la paloma y la carne de cerdo. Me gustan los huevos de gallina y el polvo. Odio los monstruos. No me gusta el rosa. Me gusta la naturaleza. A mí también. Me encanta la playa. A mí también. Estas son seis cosas sobre nosotros. Espero que lo disfruten. ¡Adiós!